De la misma manera que el público, Carolina Gaitán, que interpreta a Catalina la Pequeña en la exitosa telenovela Sin Senos y Hay Paraíso, Telemundo, también quedó en shock cuando se enteró de la inesperada muerte de Daniela, interpretada por Johanna Fadul. Yo creo que nadie se lo esperaba, para todos fue una gran sorpresa, asegura la actriz colombiana en entrevista con People en Español. Pero creo que también son los puntos de giro que debe tener una historia como esta en donde realmente tiene que haber cambios radicales para poder tomar en otra dirección las líneas de cada personaje. O sea realmente, ¿qué va a hacer ahora la diabla cuando le han matado a su hija? Entonces creo que aquí es donde realmente se dispara tanto la historia como también la expectativa y el rating, cuenta la intérprete de 34 años. Pero también, reconoce Gaitán, la muerte de Daniela es una manera de darle una enseñanza al público de que si uno sigue ese camino va a tener un desenlace trágico. Es muy importante que los malos paguen, subraya. La actriz, que llevaba más de dos años compartiendo set de grabación con Johanna, asegura que sintió una gran vacío tras la repentina salida de su compañera de la telenovela. Suscríbete a nuestro boletín, además es que fue como de un momento a otro, como que de repente acabó y acabó casi que en una semana. Y creo que para ella también fue como muy impactante porque no se lo esperaba, sé sincera. Fueron casi dos años y medio trabajando entonces pues claramente queda uno también como con el vacío, agrégala también cantante colombiana, quien espera a volver a trabajar en un futuro con Fadul. Queda por siempre como una bonita amistad, una gratitud pero en el camino lo seguiremos encontrando si Dios quiere, concluye. Sobre el rumbo de su personaje ahora que no está en juego Daniela y el triángulo que se va a formar entre Nachi, Mariana y Catalina la actriz avanza, eso va a ser un amor muy luchado, de parte de Catalina y de Nachi. Vamos a ver si sobrevive porque no es fácil. Yo le digo a las mujeres, pónganse en mi lugar, ustedes, ¿qué harían si su novio tuviera un hijo con su sobrina, ustedes qué harían, no es una situación fácil, comenta. Sin senos y hay paraíso se transmite a las 9 de la noche, hora del este, por Telemundo.